... Mañana 8 de diciembre artistas y grupos de diferentes rincones de la ciudad van a recorrer con sus comparsas las calles en el tradicional desfile de mitos y leyendas. Pues les contamos que quien cose los vestidos de algunos de estos personajes del desfile también se encarga de acompañar a los jóvenes de su barrio, El Corazón, en su día a día. Como líder del grupo juvenil, esta costurera es capaz hasta de remendar las heridas que en ellos ha ido dejando la vida. En Hora 13, una mirada con otros ojos al previo del desfile de mitos y leyendas. Bienvenidos a Con Otros Ojos. Hoy estamos en la Comuna 13, en El Corazón, el barrio El Corazón. Y aquí, con todo el corazón, trabaja una mujer por los jóvenes y los niños. Ella es Doña Mercedes. A punta de papel, colbón, tijeras, transforma la vida y transforma realidades. Bienvenidos a Esto que es Con Otros Ojos. Por ahí unos 12 vestidos. María Mercedes, chica, empezó a coser a los 17 años cuando se ganó un chance y se compró una máquina con la que le hizo ropa a todas las vecinas. Hoy hace vestidos para los carnevales de la Comuna 13, el Día de la Antioqueñidad y el desfile de mitos y leyendas. Pero también le pone el alma en la recreación para niños y jóvenes. Tiene dos hijas, pero en el barrio El Corazón son muchos más los que la llaman mamá. Oiga, ¿y usted por qué viene tan aburrido Steven? Venga a ver qué trabajo por hacer. Venga a ver, ayude en su lugar papel que tenemos que rellenar esto. Ha dado muchas satisfacciones, muchas alegrías. Es decir, he visto como ya de los hijos que tengo que me dicen todo, la mayoría me dicen mami. Los he visto ya profesionales, los he visto ya con sus hijos. Y los hijos son todavía usuarios del grupo de recreación. Entonces, eso es lo que me ha impulsado. A veces digo, voy a tirar la toalla, pero no soy capaz. Y no se cansa, porque sabe que entretenidos con las manualidades, pintando, pegando, cosiendo y jugando, estos jóvenes se alejan de los vicios y aprenden. Esto es una familia. Por eso nosotros así tengamos nuestras mamás, porque todos tenemos nuestras mamás. Allá le decimos mamá, mamá, porque nos ha visto crecer, nos ha regañado, nos ha dado consejos. Entonces, siempre ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Cualquier cosa que ellos hacen, a mí me duele como si fueran mis hijos. Si yo quise, si por mí fuera, yo andaría atrás de ellos para que no se fueran para otros lugares. Cuando me doy cuenta de algo, yo les hago como el seguimiento, los regaños, llamo a la mamá, conversó con la mamá, porque a mí me duele lo que les pasa a ellos. Y con ese amor de mamá los llama, los reúne para que juntos armen el pesebre que alegrará a las novenas de los vecinos. Y entre pincelada y trazos, les da consejos, los alienta, los anima a soñar, a estudiar y asegura que si con los pocos recursos con los que trabaja ha logrado mantener a estos jóvenes activos, ¿qué no haría con un poco más? Si a mí me regalaran material para trabajar manualidades con ellos, como es colbón, papel, crá, mirellas, vinilos, estabilizadores y copores, pues nosotros haríamos maravillas. Maravillas porque nosotros les sacamos la sonrisa hasta una cara. A un pedazo de papel le sacamos una sonrisa porque si nosotros hacemos un gatito de papel, a este gatito le sacamos la sonrisa. ¡Gracias!